Música Chicos como se puede decir tan subnormal de verdad Voy a abrir unos sobres especiales que hay aquí mientras os lo cuento Ayer en el directo hicimos el SBC de Dybala, ¿no? Lo hice, compré los jugadores y todo, todo muy bien Y le faltaba la lealtad Me faltaba solo hacer la lealtad que era jugar 10 partidos Terminó el directo, yo cogí, fui a cenar tranquilamente Me tumbé un momento, vale, me tumbé y me quedé dormido, ¿no? Pero bueno, yo lógicamente digo, me voy a hacer lo de la movida esta por la noche Lo de la lealtad por la noche Y bueno, me dormí pero no pasaba nada porque yo tenía pensado hacerlo por la noche, ¿no? Me despierto y era... Esto que te duermes ahí un poco random Me despierto a la una y media de la mañana Una y media de la mañana cojo y voy a Skype Voy a Skype y estaban pues en llamada Estaba F, Cacho y Mikel, ¿no? Estaba hablando con ellos Y les digo, oye chicos, voy a hacer lo de la lealtad Y se quedan... ¿Eres tonto? Lo de Dybala ya no está Dybala ya ha pasado Los SBC duran un día A la una de la mañana salieron los nuevos de Isco que ha salido Y William y tal Me quedé sin Dybala, chicos, por tonto Me quedé sin Dybala por tonto Porque claro, no pensé que a la una se iba el Dybala Y mucha gente me dice Mario, lo que no quería ser hacerte Dybala Era una excusa porque lo he puesto por Twitter, ¿no? Que no, que no, que no Si los jugadores los sigo teniendo Mirad, si me quedé a medias Estaba haciendo la plantilla para hacerlo de la lealtad Me quedé a medias Porque me quedé con cara de tonto Me quedé con cara de tonto Y esta noche Ojalá esta noche salga Vidal Por lo menos para hacerme a uno Ya me había hecho la idea de hacerme a Dybala Y de tenerle el banquillo y tal Y por tonto Porque hacerme DJ dormido Se están riendo de mí Cacho, y esta gente se está riendo de mí En el WhatsApp Se están riendo de mí Y ahora os vais a reír vosotros Y me vais a poner comentarios de Dybala Yo lo sé O sea, yo lo sé Pero en fin, chicos Por retraso Pues solo DJ y retraso Nos hemos quedado sin Dybala Es lo que hay Y a ver si esta noche Los jugadores ni los he vendido Los tengo ahí Seguro que ahora se venden por menos Pero ni los he vendido ni nada Me quedé con cara de tonto Y ahí lo dejé Ahí dejé la plantilla En medio de hacer En fin, retraso ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos varias cositas Que vamos a ver Vamos a ver la recompensa De Elite Vamos a tener Tres ifs garantizados Y os he puesto en Twitter Un tweet en el que me digáis ¿Cuál creéis que me va a salir? Me habéis puesto un montón de tweets Me habéis puesto un montón de jugadores Que penséis que me pueden salir Y a ver quién de vosotros Acierta esos tres ifs asegurados También He estado viendo un streaming Ahora de Castro El mexicano En el que estaba abriendo Un sobre Estaba abriendo los sobres De un top 100 De un suscriptor Si vosotros Llegáis al top 100 O incluso Elite 1 Y queréis Oye Mario Te dejo mi cuenta Y me abres tú los sobres Y queréis que los abra yo En vídeo o en directo No hay problema Me paséis vuestra cuenta Si os fijáis de mí Yo los abro Y si tenéis Twitter Instagram Canal de Youtube Yo os hago ahí Todo el spam ¿Vale? Así que Estos sobres son una mierda Bueno Dicho esto Vamos a pasar Vamos a pasar otra cosa Porque estos sobres son Una mierda Chicos Antes de ir Con la recompensa de Elite Os voy a enseñar Mi plantilla Para la última jornada De ruta contra Tobalín Tenemos 8 puntos Spurs tiene 7 VTuber tiene 4 Y Tobal tiene 3 Tobal está en la mierda Pero no podemos fiar de él Y como me he dejado Lo más tocho Para esta Última jornada Pues oye Si pasamos a los cuartos De final Se reinicia Y puedo volver a utilizar Las 3 plantillas Que he utilizado hasta ahora Esta tercera plantilla Tobal lo siento mucho Pero voy con la droga Voy con el ansia Tobal Lo siento tío La gente no tiene estos capitanes La leyenda no se podía usar de capitán Así que Como me los he guardado Yo tenía Walker Eve De hecho para utilizar Pero al final Mira tengo a Zanity Y me pongo a Zanity A ver que más tengo por aquí Blank Pues venga Tobal Quieren más Quieren más leyendas Tobal Está bien ¿No? Yo lo siento Pero voy a ir con todo el ansia Tengo aquí a Kostielni Que no lo he utilizado Nadie tiene de capitán A estos jugadores Que tengo aquí Lo tenía por aquí Bueno aquí No lo tengo de MC Lo tengo de MCO Pero voy a ir con otra leyenda Que bueno pues yo creo que iría bien Gullit aquí ¿No? Tobal ¿Qué te parece este? De MCO Nadie tiene capitán A De Bruyne Ni De Bruyne Nada pues Oye Pues ponga De Bruyne De MC Uno más normalito Un Rooney MC Me parece bastante bien Aquí un jugador más normalito ¿No? Ya que a Vidal ya lo he utilizado Y tal Estrema derecho ¿Qué te parece Tobal si utilizamos a Best? ¿Te parece bien? Yo creo que está bastante bien ¿No? Best Y estremo izquierdo Pues un jugador normal No lo he utilizado Es Martial ¿No? Neymar no puedo Porque no tengo química Pero yo creo que Para la última jornada contra Tobal Puedes ir a esta plantilla Que os parece Cambiaréis algo Yo creo que está bien Si me equivoco Si hay algún capitán de alguno Decídmelo ahora O que ayer para siempre Pero yo creo que esta plantilla Se puede utilizar Para la última jornada contra Tobal Que será este sábado En el que nos jugamos Entrar en cuartos de final Luego ya se reinicien las plantillas Y en cuartos Semis y final Podrían volver a utilizar Las tres que he utilizado ¿No? Todo correcto Ahora Vamos A por nuestra recompensa Pero DJ Mario ¿Por qué No pones A VIVALA SBC En el Banquillo 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 Tío Jejeje Jejeje Jajaja Jajaja Vaya 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 ¿Qué tenemos aquí? Bueno Fue lamentable De verdad No llegar Mucho más lejos De los que llegamos Pero bueno Elite 3 Supone 3 Y Asegurados Ay madre mía Que recogemos los sobres Y un sobre de 100.000 70.000 monedas por ahí Para recoger muy ricas Bueno pues Estamos ready Estamos además Listos para Para el próximo Fin de semana No sé si utilizaré El mismo plantilla O no Y bueno Pues aquí están mis sobres Lo que voy a hacer Es meter un poquito De música Por favor Para que el sobre de 100.000 Seguro que traiga algo tocho 1, 2, 1, 2, 3 Pedazo de mierda Tío Barzagli Es que siempre sale Barzagli Yo no sé Los sobres de 100.000 Normalmente son estafa Normalmente son estafa Felaine ahí Carvajal A ver Alguno interesante Madre mía 2 Menos Bueno Se viene el sobre bueno El de verdad El que queremos ver Mira Tip garantizados Me habíais puesto De verdad Miles de jugadores posibles Que pueden salir Tres Y siempre los más cojos Casi siempre los más cojos Pero bueno Se viene el sobre de tres Malbuena Extremo izquierdo Espectacular Nicolich Es que Nicolich Y Dendonken Entraban dentro De la lotería De siempre Estaba claro Tío Y 2 de 81 Dio de 83 Pero voy a tener suerte Algún día Con este tipo de sobres Tío Es que mirad En el directo de ayer Me tocó Nicolich Y ahora me toca Nicolich Y en el directo de ayer Me tocó este Y me voy a tocar este Y además Malbuena Que son 20.000 Monedas de mierda Son 20.000 Monedas de mierda Bueno Para cerrar el vídeo Voy a intentar sacarme Unas monedas extra Ahora que viene el Boxing Day La ronda de sobre Los Totti Y todo eso Ya sabéis que tenéis Esta página web Que se llama Fútgoles La tenéis en la descripción Y bueno Pues yo como siempre Lo que son El fútbol No sé si vosotros Sabéis mucho de fútbol Pero yo aquí Aquí suelo ir a lo fácil Pero yo aquí suelo ir a lo fácil Bueno el Chelsea Pues es 400 Vamos a meterle 300 Al Chelsea El Manchester United También Por aquí No vamos a meter muchos Es un partido fácil Aquí al City Luego me diréis Si lo consigo Venga 300.000 al City Y al Liverpool Yo siempre En el fútbol Yo prefiero ir a algo sencillo Aunque saque poquito Pero mira Unas cuantas Cerramos Y esta es una manera Si sabéis de fútbol La otra ya sabéis El fútbol Este Que este siempre lo gano Este siempre lo gano Además Deposito Bueno puedo hacer bastantes Además Bueno a ver Ahora es que Normalmente siempre pillo A gente haciéndolo Pero bueno Vais depositando Y todo el mundo Va depositando las suyas Bueno Limiteis 4 Va depositando la gente Deposita Y yo como he depositado tantas Seguramente me llevaré Todo lo gordo Todo el premio Ahí está O no O si o no 117.000 monedas Para Tengo que ser yo Y no lo gano Chicos Que mala suerte Pues mira que había puesto Esto siempre lo suelo ganar Pero mira He tenido mala suerte Y por último Y por tercero Los packs Vale Tenéis aquí packs De bueno Nuevo inform pack 50 A mi me gusta El de 50.000 Pero podemos probar este Aquí Ojo a este Ojo este Con el de Leaf Se llevó ¿Cuánto se llevó? Le salió Cristiano de 95 Ahí está Estoy impaciente Se llevó 3 millones de monedas Vamos a ver nosotros Si tenemos suerte Vamos a probar con el de Leaf Por ejemplo Vamos a ver si tenemos suerte Podéis darle a Steve Impaciente Si queréis saltarlo Pero bueno Tenemos aquí Bueno Y bueno 93.000 Hemos sacado Casi 20.000 Monedas de profit En el primer sobre Bueno Falcao Segundo sobre Pelé Nos sale Pelé Sergio Ramos Y Segundo sobre Chicos Y mirad 545.000 Llevo abierto Dos sobres Y ya nos la hemos sacado O sea Tenéis estas Lo prometo Que he abierto dos sobres Os lo prometo De verdad Tenéis estas tres maneras Para sacar monedas En esta web Y luego pasarosla a la cuenta Ya sabéis Os creáis una cuenta Ponéis código Mario Os descuentan aquí Pilláis unas monedillas De estas Y probáis una de las tres formas A ver si tenéis suerte Y pilláis unas monedas Estas porque se viene El Boxing Day Esta noche chicos Espero que me salga Vidal en SBC Por lo menos Para hacer aún En SBC Porque Dybala Se me ha escapado No hagáis chistes Con esto Vale De verdad No hagáis chistes Os dejo Fútbol es en la descripción Código de cuento Mario Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Directo O no sé qué pasará Sábado partido con Tobal Y espero el domingo Teneros ese DJ Mario Contra Carles Puyol Madre mía Suscribiros al canal Se los estáis Dejar vuestro me gusta Por Dybala Y nos vemos mañana chicos Adiós Chau